Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que estén bien por casa. Mi nombre es Carlos Cusirramos y quiero darles una cordial bienvenida a nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROM Perú al webinar ¿Cómo optimizar tus procesos para una mejor gestión de la liquidez en tu empresa? Hoy conoceremos cómo pueden gestionar mejor la liquidez de sus empresas, cuáles son las mejores opciones de cobros en línea y qué pasos deben de seguir para aplicar a la devolución de impuestos a la SUNAT. La ponencia de hoy estará a cargo de Edgar González, María Claudia Lira y Diego Arbulú. Edgar es director de operaciones del estudio contable HTL Consultores. Cuenta con amplia experiencia en áreas financieras y operativas, tanto en agencias de viaje como en establecimientos de hospedaje. María Claudia es gerente comercial de We Travel para Latinoamérica. Posee amplia experiencia en el asesoramiento a pequeñas y medianas empresas de turismo en cuanto a la mejora de sus procesos y el manejo de sus reservas. Diego es CEO de Turismo I, software de gestión y distribución para la industria de tours y actividades. Asimismo cuenta con experiencia amplia en emprendimiento de negocios turísticos. Ahora le doy pase a Edgar, quien iniciará esta exposición. Hola Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar. Quiero hacer una pequeña introducción sobre lo que vamos a tratar aquí, seguramente que Carlos ya expuso, porque ante la realidad que estamos viviendo, las empresas lo que van a tener que priorizar sobre cualquier otra cosa es la liquidez. Es el cash, es el flujo efectivo. Y eso tiene que ser nuestra meta principal en estos momentos. Y ver la manera de que toda gestión dentro de la empresa apunte a lograr de la mejor manera esta liquidez. Ok, entonces, vamos a partir y vamos a establecer lo que vamos a mencionar en esta presentación sobre dos pilares principales. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros como empresas de turismo? Por un lado tenemos la parte netamente operativa. ¿Qué mejoras podemos implementar tanto en nuestros sistemas, en nuestros procesos internos, en nuestros procesos documentarios, comerciales, etcétera, administrativos, contables? ¿Ok? Y por otro lado, ¿cómo optimizamos nuestra liquidez? O sea, ¿cómo hacemos de que nuestros egresos, bueno, si no pueden incrementarse, al menos no se rebuscan demasiado? Y por otro lado, ver la manera de que nuestros gastos sí se negocien a la baja, se rebuscan, se eliminen. Todo esto con el, por dos factores principales. Uno, que tengo que estar como empresa mejor, de la mejor manera, preparado de la mejor manera para enfrentar el escenario que viene, que no es, no va a ser un escenario muy fácil, ¿no? El entorno, el mercado al cual vamos a llegar post-COVID. Y por otro lado, ver la manera, con estas gestiones de liquidez, con estas estrategias de liquidez y con todas las actividades que vamos a mencionar, que son solamente algunas, tratar de mantener la operación o mantener la liquidez para que la operación se mantenga al menos en su manera mínima. Básicamente, lo que vamos a, de lo que vamos a hablar son de acciones estratégicas, ya sea, como les decía, el tema de operativo, el tema de procesos, el tema de gestión administrativa, tributaria, contable, ¿no? Vamos a ver cómo, por ejemplo, cómo vamos a atacar el tema de los gastos de la empresa, qué inversiones o qué gastos no se deben realizar, o nos sugerimos no realizar. Por otro lado, cómo se va a buscar generar ingresos, y vamos a ver casos, digamos, bastante concretos, ¿no? En la mejor implementación de procesos, van a hablar los expertos, en este caso, que son una clave de Diego. Y, por otro lado, dentro de la... También vamos a ver el tema de impuestos, ¿no? Vamos a ver cómo podemos recuperar impuestos y cómo podemos prepararnos para un escenario donde el turismo receptivo comience a... o reinicie sus actividades. Comenzamos a tener flujos de turistas receptivos, ¿no? Para darles un ejemplo, únicamente, ¿a qué nos referimos con los cambios o con los mejores procesos, digamos? Y me gusta tomar este ejemplo, el modelo de exportación de servicios, porque, de hecho, si vamos a ver hacia el futuro, y somos una empresa de turismo receptivo, y estamos apuntando a que ese tipo de turismo se reinicie, ¿ok? Pues, si no lo hemos hecho antes, o sea, si, digamos, hasta hace unos meses, no, como empresa, no teníamos o no usábamos, no le sacábamos provecho al beneficio tributario que está, este, circunscrito en la exportación de paquetes turísticos, que es de lejos la manera más rentable, digamos, de comercializar estos paquetes a no domiciliados, nos vamos a dar cuenta de que si no lo hacemos ya para este nuevo escenario, pues vamos a perder mucha competitividad, ¿no? Y, de hecho, las empresas que estén mejor preparadas tanto en sus procesos, ¿no?, haciéndolos más eficientes, las empresas que tengan sus procesos más claros y más eficientes, y puedan buscar eficiencia en casi todos los aspectos de la empresa, pues van a ser las que tengan mayor oportunidades de desarrollarse, de subsistir y desarrollarse posteriormente, ¿no? Entonces, si hasta hace unos meses no sacábamos provecho de estos beneficios, por ejemplo, me refiero a este único ejemplo de momento, tenemos que pensar en que sí, que en el futuro lo tenemos que hacer, porque si no vamos a salir del mercado como negocio, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que si estratégicamente nosotros vamos a decir, vamos a decidir, ok, bueno, sí, tiene razón, o sea, voy a ser 18% menos competitivo que una empresa que sí exporta, así que lo voy a tener que hacer. Bueno, es un poco menos de 17%. Entonces, tengo que implementar ese nuevo modelo, ¿sí? O sea, mi empresa de turismo, que recibe pasajeros extranjeros, no domiciliados, va a tener que migrar totalmente a este proyecto, y mi hotel también, si es que no lo estoy haciendo. Entonces, ¿eso qué implicará? Que voy a tener que modificar o mejorar procesos operativos, administrativos, ¿no?, que me permitan la recopilación documentaria, su almacenamiento, su gestión digitalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a tener que modificar mis procesos financieros y contables, voy a tener que costear de una manera diferente mis paquetes turísticos, voy a tener que facturar de una manera diferente mis paquetes turísticos, y tengo que tener un tratamiento específico del IGB, mis compras, dentro de toda esa contabilidad nueva que llega, que se aplica, digamos, a la exportación de paquetes turísticos, ¿no? También voy a tener que tener mejoras o cambios o adecuaciones, si lo quieren ver de esa manera, a mis procesos de controles y auditoría, ¿no? Porque de nada nos sirve hacer todo el proceso del costeo y la venta del paquete si al final no vamos a recuperar el saldo a favor del exportador, que es lo que hace que revierta esa liquidez a nuestra empresa. Entonces, siempre me gusta dar este ejemplo porque es algo que se va a repetir durante la presentación. Entiendo que muchos de nosotros estamos pensando, bueno, sí, pero el receptivo en teoría va a ser lo último que se reactive. Sí, es cierto, pero es un buen ejemplo, digamos, cuando hablamos de temas de modificar y mejorar procesos, ¿no? Así que ahora quisiera darle paso a María Claudia Lira de WeTrial, quien les va a hablar de algunos aspectos específicos sobre el proceso. Perfecto, muchas gracias Edgar. En primer lugar, muchas gracias también a PromPerú por darnos la oportunidad de contribuir con nuestro varanito de arena en la industria. Como bien ha dicho ya Edgar y se ha dicho en la introducción, todos estamos aquí porque queremos optimizar la liquidez, o sea, tener más dinero en nuestra empresa. Y una de las mejoras que tenemos que priorizar es la mejora en nuestros procesos de ventas. Entonces, yo les voy a hablar de una serie de herramientas que son indispensables hoy por hoy, partiendo del contexto de que tenemos una página web y queremos optimizar la gestión, pero de todas maneras, en caso haya alguien en la sala que no tiene una página web, tampoco, no se preocupen que luego Diego les va a explicar también excelentes herramientas que hay en el mercado para que todos podamos seguir adelante. Así que, en primer lugar, para ponernos en contexto, en We Travel hacemos mucho énfasis en lo que es el Customer Journey o lo que viene a ser en castellano el proceso de compra del cliente. Entonces, esas son todas las etapas por las que pasa un cliente desde que identifica que tiene una necesidad, que en nuestro caso es la necesidad de querer viajar, hasta que, pues, compra lo que quiere y ya toma la experiencia. ¿Cómo esto se traduce en nuestro caso? Pues, es una de las cosas más importantes que tienen que entender es que este proceso empieza mucho antes de que el cliente ya haya contactado con ustedes. Entonces, en primer lugar, lo que importa aquí muchísimo es la primera impresión. el cliente lo que va a identificar es esta necesidad de viajar, seguramente va a tener un destino en mente y va a comenzar a hacer una búsqueda en la web para ver cuáles son las opciones y va a comparar diferentes opciones que le salgan en la búsqueda de tour operadores, agencias de viaje y luego contactará a algunos de ellos a los que haya elegido de acuerdo a la primera impresión para poder tomar una decisión y luego, pues, poder disfrutar del servicio y contar de su buena experiencia. Entonces, este proceso, ¿cómo es que se ha visto afectado a raíz del coronavirus? En realidad, el cliente va a tener muchísima más cautela y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por esta razón, es importantísimo que tomes en cuenta la importancia de la redundancia de la digitalización y que te hagas las siguientes preguntas. ¿Cómo es que estás posicionando tu página web? ¿Cómo estás comunicando en tu web las medidas que estás tomando en tu agencia con respecto al COVID? Entonces, por ejemplo, tienes una sección específica en la que comuniques cómo están cambiando los paquetes, qué medidas sanitarias vas a tomar, cómo estás flexibilizando tus términos y condiciones. Recuerda que esta es la primera impresión y aquí es donde tú tienes que generar la confianza. Entonces, esos son algunos ejemplos que yo les estoy mostrando, ejemplos reales de cómo algunos operadores turísticos de Latinoamérica están comunicando estos cambios y cómo es que se están adaptando a esta normalidad. Entonces, una vez hecho esto, ya hiciste todos los cambios en tu página web, estás mostrando una comunicación limpia, clara, honesta acerca de las medidas que estás tomando. La segunda pregunta más importante es, digamos que ya hicimos todo este trabajo de poder mostrar las medidas que estamos tomando, entonces, la segunda pregunta más importante es, ¿cómo estás facilitando el proceso de compra? Tienes que partir de la idea que no eres el único operador que están visitando, no eres la única página web que están viendo, entonces, es indispensable que encuentren en tu empresa una forma simple de elegir sus viajes y les voy a poner un ejemplo de muchos tour operadores y no sé si ustedes se sentirán identificados, pero lo he visto en varias oportunidades. Si tú le dices al cliente, lléname un formulario por aquí, hazme una transferencia bancaria por acá, luego envíame el voucher a este correo junto con tu formulario y yo en 48 horas te estoy confirmando tu espacio en el tour. Eso puede haber servido antes, la verdad es que es un proceso engorroso y de todas maneras representa una desventaja competitiva. Ahora que la digitalización es tan importante y los clientes van a estar buscando soluciones contactless, si lo haces pasar por todo ese proceso engorroso lo más probable es que lo pierdas. Entonces, hay que estar atentos a eso y yo les voy a mostrar un buen ejemplo de cómo es que se debería mostrar un tour y la facilidad que tú le deberías dar al cliente al momento del pago. Para eso, yo les voy a compartir mi pantalla y vamos a ver aquí una página web súper limpia con la información incluso de los comentarios que tienen en línea como para poder causar una buena impresión y la facilidad de contactar con la empresa a través del chat que si no tienen un chat no hay problema pero pueden redirigir al Facebook pero por favor siempre tienen que tener en cuenta que deben contestar rápido. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa bokear este tour. Si yo soy un cliente que estoy entrando porque ya quiero realizar la compra de este paquete de repente es un trek a Machu Picchu por ejemplo ¿qué diferencia entre dar todo un proceso en el que tienes que hacer que el cliente siga una serie de pasos para recién poder reservarlo qué diferencia que lo pueda hacer desde tu misma página web y pueda realizar la compra con un solo clic y obtener su confirmación a la vez que ustedes también reciben la confirmación? Entonces, estos son para los paquetes que ustedes tienen en su web. Vaya a hacer un trek por ejemplo del Salkantay o el Inca Trail o las diferentes opciones que ustedes ofrezcan. Entiendo que también hay muchísimas empresas que personalizan paquetes entonces realizan itinerarios tailor-made entonces para ese caso tiene que ser la comunicación clara con el cliente en este caso por ejemplo en este ejemplo tienen una sección de personaliza tu paquete en el que te comunica fácilmente con la empresa para crearlo. Cómo tú le envías esta información también importa muchísimo tal vez pueda ser un Word pueda ser un PDF que una vez que el cliente ya está contento con el diseño de su paquete dice ok voy a realizar el pago. Mostrar la información de su paquete de una forma profesional que motive al cliente a realizar el viaje es muy importante y una ventaja que ustedes pueden tener también con una plataforma y crearlo como un pago link con el itinerario adentro del pago link es que si el cliente ya está de acuerdo con el programa pues puede realizar la compra también inmediatamente sin necesidad de estar haciendo muchas coordinaciones previas para la confirmación de la compra. Entonces yo le he mostrado estos ejemplos tienen muchísimas alternativas en el mercado y es muy importante que averiven para que puedan saber cuáles son las que cumplen mejor con sus necesidades. Por un lado yo he separado las que son netamente pasarelas de pago y por otro lado están las plataformas que están específicamente diseñadas para empresas de turismo. Entonces en cuanto a las pasarelas de pago tenemos una plataforma peruana que se llama Kulki por ejemplo tenemos también la alternativa de Paypal que sé que muchas compañías la utilizan tenemos VisaNet que ahora se llama Nubis entonces cuando ustedes tienen una pasarela de pago lo que pueden hacer es que si tienen una página web y quieren integrar botones de reserva lo pueden hacer a través de un programador web y un diseño en el que ya puedan integrar su proceso de reserva con la pasarela. Ahora la otra alternativa que yo les estoy mencionando son las plataformas para empresas de turismo las plataformas de reservas que te procesan pagos. Entonces también hay varias alternativas en el mercado tenemos Epic tenemos Wocum en mi caso yo pertenezco a la compañía de We Travel tenemos Turismo y que también tiene otra serie de herramientas que Diego les va a explicar y ¿cuál es la ventaja de esto? Tanto las pasarelas como las plataformas de reserva no tienen que ser costosas y muchas de las pequeñas medianas empresas que conforman la gran mayoría de agencias de viaje en Latinoamérica normalmente prefieren métodos tradicionales como los cobros a través de cuentas bancarias porque piensan que las pasarelas de pago son costosas no es así normalmente tanto las pasarelas como las plataformas dependiendo de las herramientas que te estén brindando son costo cero eso quiere decir que tú no tienes que pagar por una implementación no tienes que pagar por una mensualidad y simplemente lo que se hace es cobrar ellos cobran una comisión por cada venta que tú haces entonces es una buena alternativa porque te ayuda a vender más y por eso simplemente pagas una pequeña comisión las comisiones van a variar dependiendo de las herramientas que te den la empresa ahora eso estamos hablando por el lado de la venta pero también hay que tomar en cuenta la parte interna que justo hablando de la mejora de procesos no tan solo nos tenemos que concentrar en cómo se ve de cara al cliente que sí es muy importante pero qué estás haciendo tú con toda esta información con todos estos pagos con las reservas de tus clientes porque todo esto después se va a atar y ya Edgar nos va a ayudar a explicar esta parte con la recuperación de impuestos con la parte contable y la idea es que todos tus procesos converjan para que se pueda hacer una buena para que sea un proceso holístico y que realmente sea algo ordenado para tu empresa y realmente te ayude con la gestión y la liquidez entonces con respecto a los procesos internos porque es que yo recomiendo también más allá de una pasarela de pagos una plataforma de reservas porque normalmente tú puedes también quitarle tiempo a tu personal que de repente tiene que hacer cobros constantes a tus clientes y puedes automatizar esos procesos automatizar la cobranza a través de una plataforma otra cosa importante dónde están los files de tus clientes de repente tú los tienes escaneados los tienes en un folder los tienes en tu computadora los tienes en los correos es importante también que los puedas encontrar en un solo lugar para evitar contratiempos y obtener los documentos que tú necesitas para poder justificar estas ventas entonces luego estos reportes te van a ayudar a manejar tu contabilidad por ejemplo si es que yo quiero buscar la información de un pasajero en específico es mucho más práctico en vez de estar yendo por una serie de folders e información que puedo tener de una forma desordenada si lo puedes buscar y encontrarlos con un clic acceder a sus datos de las reservas sus pasaportes y poder obtener todos los reportes desde un solo lugar pues obviamente te va a ayudar muchísimo más con la gestión y va a hacer que seas una empresa más profesional y con los procesos que no tienes que perder tanto tiempo con ellos entonces repitiendo no es costoso tener una plataforma de reservas y ahora con la coyuntura es mucho más importante ahora digitalizar tu negocio para poder mostrarle todas estas alternativas de pago a tus clientes y tú también poder manejar mejor tus procesos así que veámoslo como una oportunidad todas las plataformas cobran algo diferente en el caso por ejemplo de we travel la comisión es tan solo de 1% por transacción para darte todas las herramientas que les he mostrado como botones de reserva los itinerarios los reportes automatizaciones pero también hay muchas más alternativas que de hecho yo ahora también les voy a dar el pase le voy a dar el pase a Diego Arbulú que nos va a hablar de una parte muy importante que es la digitalización y cómo vender más también a través de otras y yo ahora le voy a dar el paso entonces a Diego Arbulú de Turismo y para que nos explique este otro tema ¿qué tal? ¿cómo están? buenas tardes todos yo voy a hablar de la parte que a todos nos interesa las ventas cómo conseguimos esas ventas sobre todo ahora que están cada vez más escasas y cómo las conseguimos en el mundo digital eso es lo importante hoy en día lo estamos viendo en todas las industrias el turismo no es la excepción inclusive el turismo es una de las industrias que ha adquirido el desarrollo digital mucho antes que otras industrias si hablamos de aerolíneas las aerolíneas están digitalizadas Amadeus Sabre hace bastante tiempo si hablamos de hoteles también hay una gran cantidad de plataformas que permiten ayudarte a gestionar tu negocio en la parte administrativa y en la parte de distribución yo lo que voy a hablar es en la parte de distribución las ventas tenemos dos maneras de llegar al cliente una en el mundo digital en el mundo online una que es a través de la distribución directa y a través de la distribución indirecta lo más inteligente es tener una estrategia balanceada entre directa e indirecta la indirecta que a esto se refiere a terceros pueden ser agencias de viaje botas páginas web de mucho tráfico etcétera son usuarios que no son de ustedes que ustedes llegan a ellos de manera indirecta con lo cual pueden llegar a un universo mucho más amplio a un universo long pain un universo lejos que no podría llegar de la manera directa ¿cuáles son las herramientas de la manera de la distribución directa tu página web obviamente esa página web tienes que generarle merchandising tienes que tener canales también de teléfono contacto contact center etcétera porque es tu canal directo donde tienes que generar marca generar presupuesto hacer presupuesto de marketing hacer estrategias en conseguir tú al usuario dedicarse 100% a una estrategia directa muy complicado muy difícil hay mucha competencia y compites inclusive con alguno de tus partners que pueden ser tus asociados tus aliados de la distribución indirecta partners aliados que tienen mucho más presupuesto que tú para competir en el canal directo pero no tengan miedo el canal directo hoy en día como vamos a hablar en unas siguientes diapositivas tiene herramientas a costos muy bajos para tú poder ingresar a hacer estrategias en el canal directo que obviamente tiene un mayor margen para ti el canal indirecto otras empresas que se encargan de hacer toda esa inversión de marketing en muchos casos millonaria para tratar de llegar al usuario son muchos hay agencias de viaje hay bancos de distribución hay metabuscadores hay central de reservas hay una gran cantidad de herramientas que puedes tú ingresar a ellas para que ellos se encarguen por ti de conseguir al cliente pero ahí te pones a pensar ok que fácil los llamo que hago para trabajar con ellos bueno tienes que estar en el mundo digital para poder trabajar con ellos tu inventario tu stock tu contenido tus fotos etc tienen que estar conectados con tecnología a estos distribuidores de manera indirecta para que ellos te consigan los clientes muchos quizás hayan trabajado con de la manera tradicional con alguna empresa que les manda clientes del extranjero dos o tres veces al mes una cada vez cada dos meses en donde les piden una cotización ustedes se la mandan en un PDF y ahí les responden eso es un tipo de distribución indirecta pero es un tipo de distribución indirecta que en realidad ya estás perdiendo muchas oportunidades y sigues por ahí porque no vas a poder ingresar a los verdaderos distribuidores masivos que es donde tú quieres estar ¿no? obviamente mantenga tu cliente ese cliente no sé de Portugal que te mandaba una vez al mes unos cuantos clientes obviamente manténlo pero seguro ese cliente en Portugal también ya está trabajando con algunas herramientas digitales que quizás podrías tú estar conectado con la herramienta que tú utilices a su herramienta porque hoy en día muchas de estas herramientas que vamos a ver en las siguientes diapositivas hablan entre sí ¿por qué? porque el mercado del turismo los proveedores de turismo son miles en muchos casos hasta infinitos que utilizan distintas herramientas digitales con lo cual muchas de esas herramientas terminan conversando entre sí ¿cómo está distribuido esto que estoy hablando? está distribuido con tres actores claramente el que brinda el suministro el proveedor que son ustedes el proveedor de actividades acá estoy poniéndolas en temas de actividades en temas de proveedores de tours de actividades pero en hoteles es exactamente lo mismo ¿no? ustedes son los proveedores existe el segundo el segundo actor que es la tecnología y continúa el tercer actor que son todos los distribuidores los revendedores que hay comayoristas pases de atracciones múltiples plataformas peer-to-peer otras hay una gran cantidad pero para tú poder vender con ellos como les digo hoy en día la gran mayoría te exige utilices una herramienta tecnológica para tú poder subir su producto a su universo y ellos una vez que ya estás dentro de su universo lo distribuyen a sus clientes ¿no? por ejemplo si estás en Hotel Vets si eres un hotel Hotel Vets también tiene el tema de tours y actividades si ingresas al ecosistema de Hotel Vets Hotel Vets te va a distribuir en sus miles de agencias de viajes ¿no? o ingresas a Expedia a la otra Expedia ellos te van a distribuir en su propia página web obviamente pero Expedia también tiene miles de distribuidores de agencias de viajes que también están comprando el producto de Expedia entonces tienes que tener una estrategia balanceada entre directa y indirecta porque no puedes perder la oportunidad de la distribución indirecta sobre todo hoy en día en donde estos players de distribución indirecta van a generar inversiones en marketing muy fuertes para reactivar el turismo entonces ¿qué herramientas existen hoy en día para tener tu contenido digital? yo me voy a enfocar en lo que es tours y actividades para hoteles hay otras ¿no? este que si quieren de ahí me mandan una pregunta o más adelante nos contactan y les podemos decir cuáles son pero también para hoteles hay varias pero en temas de proveedor de tours el proveedor de bicicletas de montaña de Cusco de Arequipa el proveedor de el tour culinario en el callao en Pura Trujillo etcétera existen herramientas locales peruanas regionales e internacionales y cada una tiene sus distintas características ¿no? unas tienen canales de distribución locales ¿no? que pueden llegar a ser empresas de transporte como por ejemplo Cruz del Sur páginas de medio de comercio la república etcétera otras que también tienen conexiones con Expedia otras con Despegar otras con Civitatis tú tienes que analizar cuál es la plataforma que más te interesa y también cómo te brindan la información de lo que tú no quieres como proveedor de actividades tú tienes que dedicarte a que tu experiencia sea lo mejor ya Edgar nos está enseñando nos va a continuar tú que maneja la administración María Claudia te está enseñando que tienes que ver el tema del customer service el proceso de la reserva tenerlo muy bien mapeado pero necesitas también una plataforma que sea fácil de usar para tú poder dedicarte a lo que sea a lo que es importante ¿no? entonces estas plataformas muchas de estas debes tener una plataforma en eficiente costo y uso lo recomendable hoy en día es no crear de cero tu página web sino apoyarte estas herramientas crear una página web es muy complicado y lo muy probable es que lo creen mal no tengan mucho tráfico se gasten dinero y no tengan ni siquiera las soluciones de pago correctas actualizadas etcétera podrías pagarle a un desarrollador un fin inicial te ponen la página web pero ahí quieres hacer una actualización vas a volver a tener que llamarlo a ver qué es lo que te hace ¿no? y según lo que hemos visto nosotros en Turismo y hemos hecho un análisis de las páginas web de muchos proveedores locales en Perú y vemos que realmente son bien malas ¿no? con lo cual aprovecho de utilizar estas herramientas que existen acá ¿no? esas herramientas en muchos casos tienen un pago de fin mensual y una más una comisión por venta que es un porcentaje mínimo ¿no? para que tú puedas vender a través de tu propia página web o sea tú generar el tráfico lo importante es que estas herramientas a la hora de elegir vienen también con la conexión a la distribución indirecta o sea te facilitan la vida no tienes que tú estar llamando o tratando de conseguir el contacto de XKID el contacto de ESPEAR para ver cómo vendo no estas plataformas tienen un channel manager en donde vienen con conexiones cada una tiene distintos distribuidores porque los distribuidores también en muchos casos son hasta infinitos también hay distribuidores en muchos mercados y no todos estos softwares tienen llegadas a todos los distribuidores ¿no? como todos sabemos el mercado del turismo es un mercado muy disperso muy intercambio este partido en donde hay distintos players y uno tiene que elegir cuál es lo mejor para su negocio ¿no? entonces vuelvo a repetir que estas plataformas vienen con conexión con distribuidores de canales indirectos ¿no? yo voy a hablar de en esta diapositiva de las otras ¿no? que en muchos casos hay empresas que no les gusta trabajar con las otras ¿no? otros se dedican 100% trabajar con las otras vemos de todo nosotros trabajamos con OTA conocemos a las OTA somos una OTA también en algunos casos y somos partners de otras OTA entonces entendemos lo que la OTA necesita de su proveedor ¿no? y nos gustaría que el proveedor en este caso ustedes entiendan por qué la OTA pide eso ¿no? para trabajar con una OTA uno tienes que manejar tu inventario de manera eficiente no puedes o sea necesitas tener una plataforma de manejo de inventario te las vimos en las diapositivas pasadas y que María Clave también las puso también en su diapositiva ¿no? este ¿por qué? porque la OTA te pide la confirmación de la compra con 100% de disponibilidad o sea si la compra ya está hecha es porque hay espacio sí o sí ¿no? no te puedes olvidar y que por ejemplo si trabajas con una OTA y pusiste que hoy 17 de junio había espacio claro obviamente no hay porque todo el turismo está cerrado pero claro tú dejaste abierta la disponibilidad en la OTA y alguien te compró en muchos casos hay una penalidad por la OTA por tú no manejar tu inventario ¿no? es tu responsabilidad ¿no? de la OTA que tú manejes tu inventario ¿no? las OTA son importantes porque manejan un presupuesto de marketing mucho más grande que el tuyo ¿no? y de manera eficiente para lograr la venta de tus productos no del producto de ellos sino los productos de ellos son tus productos quizás sean los canales más importantes para la reactivación de tu negocio al corto plazo sabemos que Expedia ya está comenzando a mandar muchas reservas para el 2021 ¿no? que tú ya podrías estar recibiendo si trabajas con algún software que esté conectado a Expedia ¿no? no puedes pagar el 25% que te piden las OTA en realidad no lo puedes pagar entonces algo estás haciendo mal en tu negocio ¿no? porque si estás pagando presupuesto de marketing para conseguir al viajero tú de manera directa ¿no? en muchos casos ese marketing no vas a ver el retorno porque hay mucha competencia en el puje de palabras claves para marketing digital ya sea en Facebook Google Ads etcétera y si haces otro tipo de marketing fuera del mundo digital es muy difícil medirlo ¿no? entonces ¿cómo no vas a poder pagar un 25% de venta confirmada? ni siquiera tienes que hacer un adelanto de dinero por vender tu tour ¿no? entonces lo que tienes que hacer acá es tener una distribución balanceada no depender de una sola OTA como he visto en muchos casos que han pasado ahora en la pandemia de que unos que solo vendían con una OTA y obviamente esa OTA la ha cancelado todos los tours ¿no? porque no tenía una distribución balanceada entre distintos canales indirectos y tu propio canal directo que es lo que tienes que combinar ¿no? entonces eso es un poco en el tema de la distribución en el tema de la venta lo que uno tiene que tener claro tienes que estar abierto a distribuir en canales indirectos y abierto a pagar un margen de comisión que te piden estos canales porque estos canales son los que hacen el marketing para poder vender tus productos pero para trabajar con ellos te piden todo este tipo de cosas que ya hemos visto ¿no? disponibilidad a tiempo real buen manejo del inventario buena fotografía buen contenido tienes que invertir en esos recursos porque esa información que es tuya tu contenido itinerario estas empresas de distribución indirectas los van a utilizar para ellos poder venderlo a sus clientes ¿no? este bueno eso es un poco en la parte de distribución una manera rápida ¿no? no es muy complicado hay varias herramientas hay que analizarlas y hay que tener una distribución balanceada yo dejo a Edgar para que continúe ya un poco más en la parte de 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 back office es muy importante para que puedas tú en el 35% que las otras te piden ¿no? gracias Diego muy amable bueno continuando con con esto entonces como habrán podido ver estas esta parte de la presentación a cargo de María Claudia Diego se ha enfocado precisamente en la parte que llamamos operativa digamos dentro de la cual está toda la parte comercial la de reservas la de mejorar procesos si se dan cuenta ambos expositores han hablado sobre el uso de herramientas esas herramientas tienen un formato tienen unas características las cuales van a modificar o mejorar los procesos que tenemos ya instalados que tal vez no sean los eficientes y como dijo Diego buscando siempre uno tiene que buscar pues una la mejor relación que tenga entre costo costo y beneficio ¿no? Ok entonces vamos a ver ahora temas ya saliendo de la parte operativa enfocados al ámbito digamos de la parte financiera de la empresa la parte de liquidez es lo que lo que lo que queremos ver también en en esa presentación entonces como todos hemos podido ver durante este tiempo el gobierno ha realizado ciertas medidas en favor de las personas naturales de las personas con negocio de las personas que tienen renta de cuarta categoría o sea las personas que prestan servicios profesionales etcétera y por otro lado también hacia las empresas entonces esta serie de acciones que nosotros llamamos acciones exógenas son las que vienen por parte de un tercero en este caso por parte del Estado entonces el gobierno lo que ha hecho es una serie de medidas que ya todos las hemos visto las hemos visto en la televisión hemos visto cómo han ido evolucionando cómo cómo han ido cada vez que salía el presidente y su grupo de consejo de ministros hablar sobre ciertos temas muchas veces tocaban estos temas por ejemplo el retiro de la CTS se suspendieron también aportes a la FP se pueden hacer retiros de la FP etcétera y estos son ejemplos de lo que ha sucedido a favor de los trabajadores directamente aquí no ha habido digamos un apoyo a la empresa como tal sino directamente al trabajador estas acciones exógenas como decía también enfocadas a las empresas una de las más importantes ha sido la la prórroga del pago y la declaración declaración y obviamente el pago de los impuestos ¿no? todos hemos visto cómo los cronogramas de pago de SUNAT de declaración y pago de SUNAT tanto para lo que son obligaciones mensuales y la DJ anual que bajo otro escenario ya se hubiera declarado y pagado hace un par de meses siempre ha rogado mucho más ¿no? entonces esta es una alternativa muy 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 interesante es algo que ha ayudado a muchas empresas porque ha alargado estos flujos de caja negativos ¿no? de egresos de su caja se han subsidiado salarios hay empresas que han tenido han podido digamos acceder a este subsidio del 35% de sueldo de los trabajadores y otros para las empresas que están en suspensión perfecta y que son en micro hay también un subsidio de 760 soles esto por tomar un ejemplo otra de las facilidades que ha sido bastante también discutida durante todo este tiempo son los créditos con garantía estos de Reactiva Perú que se lo dan a las microempresas ¿no? han habido muchas quejas al respecto etcétera pero el instrumento existe o sea es cuestión de como empresa presentarse a la entidad financiera con la que trabajan y solicitar este tipo de créditos ahora ojo que sea una tasa competitiva y que esté garantizado por COFIDE y por el fondo FAE no significa que no lo vamos a pagar o sea tenemos que ser muy cautelosos cuando tomamos estos créditos ¿no? nosotros al tomar este crédito tenemos que pensar bueno obviamente cómo lo vamos a pagar si yo lo voy a utilizar únicamente para gasto corriente y no lo voy a utilizar para algún tipo de inversión al final voy a terminar pagando este crédito sin que me haya generado nada ¿no? o sea me ha servido para mantener mi oficina para mantener al personal para mantener todo lo que es corriente todo lo que es gasto fijo pero la idea pues es que me ayude por ejemplo a prepararme a implementar a implementar nuevos procesos a adquirir nuevos software ¿no? en la medida de cómo vea mis mis proyecciones digamos que es bueno bastante difícil ahorita pero la idea es que bueno si uno se va a hacer de este crédito pues sepa que lo tiene que utilizar para producir más dinero ¿no? porque si no es una mala idea mala idea tomar ok entonces digamos esto que hemos visto ahorita son acciones externas no dependen de nosotros son acciones que pueden mejorar que pueden incrementarse que pueden reducirse que pueden acabarse ¿no? y no está en nuestras manos ¿no? entonces pero si está en nuestras manos hacer otro tipo de realizar otro tipo de acciones que llamamos acciones endógenas obviamente porque son internas a nuestro negocio y que van a estar ligadas directamente a cómo proyectamos nuestro flujo de caja ¿no? si antes no hemos visto flujos de caja o hemos visto solamente el saldo que teníamos en el banco y nos iba muy bien etcétera yo creo que esa esa situación no es la adecuada en estos momentos el flujo de caja va a ser algo que ustedes van a tener que ver todos los días antes de irse a dormir porque va a variar va a variar muchísimo porque las condiciones están variando porque el escenario está variando cada día porque hay mucha incertidumbre entonces lo recomendable es eso ¿no? todas las acciones que vamos a tomar ya sea el interno o como lo que venga o como facilidades de gobierno como por ejemplo este digamos el fraccionamiento de algún pago o la anulación de pagos a cuenta etcétera ¿no? impuesto a la renta todo eso tiene que estar siempre actualizado en nuestro flujo de caja nosotros no podemos despegar los ojos del flujo de caja porque es lo que nos va a permitir saber cómo está yendo nuestro negocio para esto básicamente estamos hablando de revisar los gastos sobre todo los gastos fijos sobre todo los gastos corrientes los gastos ya por la parte del gasto operativo ¿ok? tenemos que hablar sobre implementar mejores estrategias comerciales dentro y para poder hacer esto obviamente también estarán herramientas como las que ya hemos hablado hace un momento con la finalidad de generar reservas generar ingresos ¿ok? y por otro lado el planeamiento tributario ¿no? o sea ¿cómo vienen estas o sea ¿bajo qué escenario estoy y cómo se va a traducir esto en mis flujos futuros? eso es eso es muy muy importante ahora cuando a veces digamos con la experiencia que hemos tenido y nos preguntan bueno ¿pero qué estrategia comercial si no puedo vender nada? bueno eso en realidad no es tan cierto ¿no? o sea si no no tendríamos casos como algunos hoteles que reinventaron su negocio se quitaron digamos la etiqueta de hotel ¿no? y dijeron bueno turistas no va a haber no voy a tener turistas pero tengo una infraestructura tengo un inmueble que tiene habitaciones listo long stays ¿contra quién voy a competir? voy a competir contra estas casas de familia ¿no? o o casas que rentan habitaciones y los estudiantes o la gente que está va a estar un tiempo en la ciudad etcétera los va a utilizar como habitación ¿no? o sea para sobre todo estudiantes o gente que antes utilizaba probablemente un Airbnb que no aplica tanto en ese caso pero lo que voy es cómo yo me he reinventado ¿no? en mi negocio para poder generar ingresos ¿y qué pasa con esto? pues es bien sencillo mira una persona que está creando una habitación en una casa de familia donde probablemente tenía que compartir un baño donde tenía sus roommates ¿no? etcétera etcétera y por un costo similar o inclusive hasta más bajo puede mudarse a una habitación de hotel con excelentes facilidades ¿no? baño propio servicios internet calidad bla 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 entonces wow interesantísimo ¿no? y esto lo hemos visto en hoteles que están en Cusco que están en Lima etcétera que se están reinventando y no solamente para digamos alojamiento sino también para oficinas ¿ok? entonces ese es un ejemplo un simple un simple ejemplo de cómo puedo generar cómo una estrategia comercial es aplicada incluso en un escenario tan negativo o tan digamos este estresante como el que estamos viviendo ¿no? ese es un caso por ejemplo ¿no? así que bueno pasemos a lo siguiente estos lo que están viendo ahorita es un ojo es un ejemplo ¿ok? son algunos casos que no necesariamente tienen que aplicar a todas las empresas porque digamos hay que tener en cuenta que no todas las empresas tienen el mismo perfil la misma política los mismos alineamientos ¿no? entonces probablemente para algunas algunos gastos sí los puedan eliminar otras definitivamente no y eso dependerá pues de la política de cada negocio ¿no? como se quiera ver ¿ok? entonces aquí hay un pequeño cuadrito con unos ejemplos y vamos a tomar gastos por ejemplo los de personal que son los más sensibles ¿ok? entonces ¿qué podemos eliminar de esa carga? tener el personal obviamente es un es un gasto ¿no? y que tiene un costo laboral entonces bueno olvidémonos pues de algún tipo de bonificación especial que se suele dar a los trabajadores ¿no? no estoy hablando de aquellas que son obligadas por ley ¿no? como un como por ejemplo una repartición de utilidades y las UIS etcétera no estoy hablando de cosas diferentes a esto ¿no? algún tipo de bonificación algo que se daba siempre regalos por el día del padre por el día de la madre salías a comer a pasear obviamente eso no se puede mantener cuando una empresa está en la situación en la que estamos viviendo ahora ¿no? ojo probablemente no todas pero al menos en las del sector sí ¿no? cafetería atenciones al personal torta por su cumpleaños etcétera etcétera bueno obviamente esas cosas muy difícil que se sigan manteniendo ¿no? por otro lado uniformes dotaciones ya no probablemente no se no se sigan haciendo durante este año o el siguiente probablemente hay otro tipo de empresas que para ellos esto no se puede eliminar ¿no? entonces no optarán por eliminar ese tipo de cosas capacitaciones viajes obviamente viajes imposible ahora o sea no necesitamos eliminarlos y probablemente se migre a partir de ahora a lo que son reuniones virtuales o presentaciones como las que estamos teniendo ahorita ¿no? sin que sean de manera presencial ¿qué cosas se puede negociar? pues rebajas de sueldo lo hemos visto en aerolíneas lo hemos visto al inicio de toda esta crisis como empresas aéreas negociaban con sus trabajadores una rebaja de sus sueldos si no se puede rebajar de esa manera pues habrá una reducción de jornadas también negociar el tipo de trabajo remoto el tipo de trabajo remoto o sea el trabajo desde su casa no necesariamente uno lo puede hacer con su laptop y listo ¿no? hay puestos que necesitan más que eso no solamente un laptop probablemente necesiten un servidor diferente necesiten un espacio diferente necesiten otro tipo de mobiliario para poder realizar su trabajo desde casa y eso es algo que bueno no necesariamente todo trabajador puede o quiere hacer ¿no? y bueno también la suspensión de labores ¿no? esta suspensión perfecta de la que hemos visto que muchas muchas empresas han recogido mantener bueno obviamente no solamente mantener en el caso de personal pero en muchos casos vamos a tener que incrementar gastos que no se hacían antes sobre todo aquellos vinculados a la preservación de la salud de nuestros trabajadores ¿no? equipos de protección implementos de limpieza higiene etcétera etcétera obviamente se gastará también en temas de protocolos e implementación de protocolos que ya vienen por una más que todo por un tema de imposición legal también ¿no? por el caso por el lado de los servicios bueno como les digo en realidad todo lo que sea todo lo que sea un costo fijo en la medida en que se pueda negociar habrá que negociar ¿no? y eliminar algunos como suscripciones afiliaciones gastos en coaching en cosas que bueno que antes se gastaban de manera normal hay que tener que eliminarlos o en todo caso cambiarlos por otros ¿no? bueno dejar de recibir un periódico de manera física y afiliarse a la versión digital del mismo negociar el tema de alquileres de oficinas mantenimientos equipos estos son solamente unos ejemplos ¿ok? consultoría legal tributaria servicios contables sobre todo como les digo cuando son tarifas fijas ¿no? cuando son tarifas variables que muchos lo tienen no hay mucho que negociar ahí porque ya es variable en función a ventas a número de comprobantes etcétera y bueno mantener sí también porque recuerden si esto se va a convertir en un trabajo más remoto no necesariamente estoy hablando de hoteles que es imposible pero en el caso de agencias sí por ejemplo entonces necesitaremos mantener nuestros gastos en las redes en el hardware mantener nuestro dominio ¿no? como empresa nuestro dominio en la web mantener nuestros sitios y bueno cualquier tipo de servicio en la nube y servicios y software como servicios ¿no? las famosas TAS otro de los gastos en publicidad bueno básicamente aquí hay que eliminar mucho de eso ¿no? sobre todo merchandising la asistencia a eventos etcétera y mantener o negociar y mantener únicamente pues aquellos destinados a las nuevas campañas que voy a sacar porque obviamente voy a tener que reingresar al mercado y tengo que hacer conocido los productos que tengo y bueno pueden haber muchos más este es solamente un ejemplo de lo que se puede de lo que se puede ver acá ahora tenemos que tener en cuenta como les comentaba hace un momento que lo que va a mandar o sea lo principal el punto neurálgico de este periodo va a ser la liquidez la liquidez manda necesito flujo de dinero para mantener mi operación la rentabilidad y cualquier otro factor o KPI o cualquier otro indicador que yo ve en mi empresa va a pasar a segundo tercer cuarto plano lo más importante en lo que vamos a estar concentrados y enfocados va a ser el tema de la liquidez eso es todo hoy por hoy bajo un escenario como el actual la liquidez es lo que manda entonces al momento de costear armar nuestros servicios nuestros paquetes nuestros alojamientos nuestras noches etcétera pues lo lógico es que nos olvidemos de la rentabilidad ¿no? tratemos de que los precios cubran básicamente mis gastos operativos ¿no? mis costos de ventas y mis gastos operativos pero no solamente yo como agencia no solamente yo como hotel no solamente yo como empresa como operador tengo que pensar en eso sino que tengo que buscar proveedores que compartan esa línea o sea de nada me sirve digamos armar un paquete con una rentabilidad cero ¿sí? no estoy diciendo que el precio no sirva para los suelos y estas cosas ¿no? estoy hablando del margen que queda para el negocio para la empresa como tal entonces lo que voy a necesitar es que tanto los transportistas que me dan el servicio los hoteles que me dan el servicio los restaurantes que me dan el servicio etcétera etcétera también con un bien con esta misma idea porque al final nuestro flujo va a llegar para todos de un mismo punto que es el paquete que vendamos ¿cierto? y por hoy digamos proveedores vamos a tener para escoger ¿no? entonces o nos alineamos todos y nos mantenemos al menos hasta que esto ya comience a tener niveles como los que teníamos antes para lo cual vamos a demorar un buen tiempo creo yo ¿no? este o si no simplemente vamos a terminar cerrando porque no vamos a poder vender nada ok entonces estoy hablando de este punto muchos podemos estar de acuerdo otros no podemos estar de acuerdo pero digamos bajo este escenario es lo más lógico desde nuestro punto de vista otra de las cosas que nos preguntan mucho es oye ¿y cuándo? o sea ¿hasta cuándo vamos a tener esto? ¿hasta cuándo vamos a estar así? bueno la respuesta en realidad es que nadie lo sabe y nadie lo sabe porque esta situación es inédita nunca existió antes jamás hemos vivido un escenario como el que estamos este como el que estamos viviendo hoy jamás nunca es inédita no hay récord ok cuando nosotros vemos por nuestro trabajo lo vemos nos llevan reportes y análisis etcétera scopes o digamos o modelos de predicción o vemos bueno esto se va a reactivar para tal fecha la línea sería para tal o otra el turismo interno para cuándo etcétera nosotros la verdad que vemos esas predicciones como bastante por decirlo de alguna manera osadas o porque el mismo análisis te dice que se basa en escenarios pasados similares y la verdad que nunca hemos tenido escenarios hemos tenido escenarios de crisis sí en su mayoría crisis económicas ¿no? hoy por hoy estamos pasando una crisis económica pero no nace como una crisis económica sino que nace como una crisis de salud no económica que luego se vuelve económica es otra cosa entonces por ejemplo ¿no? ¿qué pasó en el 2000 el 2004 se tuvo el SARS ¿no? es una versión anterior al que estamos viendo ahora que es el SARS COVID-19 ok se tuvo el SARS 1.400.000 pasajeros llegaron al Perú turistas extranjeros ok se tuvo también en el 2005 la gripe aviar 1.200.000 en el 2007 comenzó la famosa crisis la subprime en Estados Unidos o la crisis hipotecaria o la crisis de burbuja hipotecaria etcétera eso afectó a todo el mundo ¿sí? incluso hubieron países europeos que quebraron ok subprime 2007 llegó hasta el 2010 o 11 por ahí en el 2010 tuvimos la deuda europea este es el ejemplo que les acabo de comentar en el camino pasamos por la gripe porcina en el 2009 pero vean el gráfico de turistas que llegaron al país o sea no dejó de subir lo último que hemos tenido ha sido el SICA ok hasta llegar al año 2019 con 4.400.000 turistas ¿qué nos dice esto? que si nosotros vamos a buscar modelos anteriores ¿no? resulta que deberíamos seguir siguiendo en el turismo receptivo lo cual no está pasando es imposible entonces para nosotros lo más lo más cauto digamos es analizar esto en base a una simple lógica ¿no? una lógica que está digamos que está cuyo driver o cuyo factor principal es el temor el temor a enfermarse y a morirse obviamente ¿no? o en todo caso no solamente el temor sino cómo reacciono yo ante ese temor cómo manejo esos tiempos cómo manejo ese temor y es sencillo ¿no? a una mayor sensación de temor que se eleje de las 10 de las 10 este un mayor tiempo en la reactivación de tu día ¿cuándo? no lo sabemos nadie lo sabe o sea alguien que te diga mira va a ser tal fecha bueno este es imposible saber cuándo no hay forma de contestar esa pregunta ¿no? ahora ojo en el medio de esto mañana aparece una vacuna que funciona y listo se acabó ¿no? comencemos de nuevo entonces pero sí digamos si nosotros vamos a hacer algún tipo de proyección o vamos a hacer alguna estrategia es recomendable o es bastante digamos creemos nosotros un poco más atinado tener una lógica bastante sencilla ¿no? si el temor va a ser el factor que nos va a guiar durante todo este tiempo bueno vamos a ver dónde o bajo qué productos o qué paquetes o qué servicios el demor sería un poco menor ¿no? cómo debería digamos reactivarse el turismo y esto lo han presentado otros panelistas otro tipo de analistas y coincidimos con ellos ¿no? los tours más cercanos los urbanos walking tours por ejemplo mientras menos relación o menos contacto físico tengas con las personas yo imagino que si vas a meter a 50 personas en un bus eso no va eso no va a funcionar hoy por hoy ¿no? este pero tours urbanos principalmente donde la gente haga walking tours por ejemplo y no estén dentro de una van tours rurales ¿no? salidas al campo etcétera trekking ¿no? caminatas ¿no? y de una manera lo más cercano posible a la urbe ¿ok? por un tema también de sensación de que si algo pasa tengo una manera de poder regresar a un lugar donde tenga atención adecuada de la manera más rápida posible ¿no? conforme este avance o mejor dicho conforme decaiga en todo caso la crisis sanitaria podremos ver ya tours regionales incluso hasta interprovinciales pero todo esto dentro del turismo local de turismo interno ¿no? tenemos que tener en cuenta también que los gobiernos como hemos visto en otros países y es algo que el gobierno que nuestro gobierno estoy seguro que va a hacer lo mismo es tratar de promocionar primero ese turismo interno y por el lado del consumidor también o sea con todo lo que hemos visto con toda esta gente que se ha quedado digamos fuera del país cuando estuvieron en otros tours etcétera y esa sensación de temor que origina el hecho de que te quedes fuera esperando que te envíen cómo regresar a tu país eso también va a tener una pequeña implicancia o sea bueno no pequeña entonces es lógico pensar que lo primero que se va a reactivar es el turismo interno y dentro de eso la parte local la parte más corta ¿no? estamos hablando también del periodo de de qué tan largos son los paquetes a paquetes más largos pues eso es lo que debería reactivarse también en último lugar ¿no? el emisivo receptivo bueno al final ¿cuándo? igual no hay ninguna manera de calcular ¿ok? entonces si vamos a planear en una estrategia yo como si soy receptivo pues estaré planeando bueno ok dejemos eso y tratemos de vender lo que yo vendía afuera ahora hacia el mercado interno por supuesto tiene lógica pero lamentablemente el mercado interno no se asemeja en nada al mercado al mercado receptivo en todo caso ¿no? estamos hablando desde la cantidad de turistas hasta el gasto promedio y por otro lado hasta las noches de alojamiento o sea qué tan largo es el tour entonces vamos a tener que emigrar hacia este nuevo escenario y que probablemente cuando esto comience a reactivarse ni siquiera estemos en los números que estamos viendo ahora ¿no? o que hemos visto hasta esta data del 2018 entonces obviamente va a ser un mercado mucho más pequeño con mucho menos retorno con menos días y al cual de todos modos tendremos que adecuar lo que veníamos vendiendo a otro tipo de turistas por darles una idea este es un estamos yendo a un mercado cuya tasa neta de ocupación por habitación la TNAOH ha venido en caída durante los últimos años y recién se ha venido recuperando en promedio los últimos los últimos dos o sea 18 y 19 y con las características que están viendo también en los gráficos de la derecha ¿no? en función del tipo de de hotel obviamente en un escenario como el que vamos a ir estos números no serán tan tan optimistas ¿no? por otro lado entre el usuario el turista receptivo y el interno una de las cosas que más llama la atención y bueno no es que llame la atención sino que también tiene bastante lógica es que el turista interno pues cuando viaja muchas veces se queda en casas de parientes y amigos casi la tercera parte de esos turistas se quedan en casas de familiares no así lo hacía el turista el turista extranjero entonces eso también tenemos que tener en cuenta al momento de planificar nuestra estrategia comercial ¿no? y bueno esos son algunos aspectos únicamente ¿ok? y pero por otro lado también quisiera hablar de yéndonos ya un poco más a un escenario donde el turismo receptivo comienza a reactivarse es que como la monosa comienzo hay que estar preparados no solamente en forma ¿ok? a través de este de mecanismos y de temas operativos y de procesos y todo eso que hemos venido preparándonos para que seamos más eficientes pero también por un tema tributario contable y administrativo o como decía Diego de back office ¿no? esto es un ejemplo de la devolución de impuestos que se ha hecho en estos últimos años hasta el 2019 y dónde estamos nosotros como turismo ¿no? entonces si ustedes lo ven ahí pues es un número patético ¿no? o sea el Estado el Fisco le ha devuelto a diferentes empresas en el 2019 un total de 17.131 millones de impuestos ¿ok? al mercado de otros servicios o sea al sector de otros servicios ¿no? que no son minería que no son estos otros servicios de otros servicios le ha devuelto 2.255 millones y los hoteles los negocios de turismo los hoteles o las agencias de viaje que son los únicos dos que pueden exportar bueno se puede mediación también se puede exportar pero eso no representa nada este nos ha devuelto un total de 159 millones o sea el 1% de todo lo que ha devuelto o sea hay un montón por cortar es muy poco lo que se le pide al Fisco en devolución de impuestos y no me digan que el mercado de turismo es pequeño o sea si sacamos a minería del país o sea nadie va a poder competir con la minería pero si sacamos a la minería entre agroindustria y turismo nos peleamos al segundo lugar ¿no? en generación de divisas y obviamente generación de divisas viene del exterior ¿no? divisas de tranquilidad entonces es irracional digamos no tiene lógica que solamente los negocios de turismo que como les digo agencias de viaje y hoteles que atienden a turistas o a pasajeros extranjeros solamente nos toque toda esa taja un 1% o sea 159 millones de soles no tiene lógica por alguna razón las empresas de turismo no estamos pidiendo esa devolución y ese es un ejemplo bastante que lo hemos visto varias veces y después les voy a comentar ahorita ahora ¿qué significa digamos ¿de qué estamos hablando cuando vemos este número de 159 millones? si lo vemos en un contexto más amplio una agencia una agencia de viajes un operador turístico mejor dicho un operador turístico de todo el IGB de sus compras ¿ya? de todas sus compras digamos el IGB representa el 8% de esas compras ¿no? ¿por qué? porque no todas son grabadas ¿no? entonces digamos en lugar de que sea el 18% es el 8% de todo lo que el costo de su paquete turístico 8% de ese costo es IGB ¿ok? y de ese 8% ¿ok? tiene 5% que si se convierte en saldo en promedio estoy hablando ahora estoy hablando de operadores turísticos que tienen paquetes clásicos donde intervienen pues este traslados tickets aéreos trenes entradas etcétera etcétera cuando nosotros analizamos operadores que se dedican por ejemplo al turismo aventura ¿no? ahí no hay mucho IGB que reclamar no se genera prácticamente IGB a no ser por ahí por un transporte ¿no? porque todo lo demás es trekking es acampada es llevar comida para prepararla etcétera etcétera y eso no genera IGB pero digamos un paquete clásico ¿no? entonces estamos diciendo que bueno que más o menos el 5% de ese 8% 5% es un saldo que lo vamos a poder reclamar y que se reclama y que equivale a 150 lo que acabamos de ver 159,4 millones eso en el total de la economía de ese paquete representa 3.180 millones para que tengan una idea del tamaño de lo que significa esos miserables 159 millones que habíamos visto hace un momento es toda esa cantidad de dinero que se mueve y por otro lado el modelo de exportación es el más rentable de lejos de cualquiera de los otros modelos ahora bien cuando hemos visto cuando les hablaba eso que es muy poco ¿qué hemos visto que sucede? lo que hemos visto que sucede es que muchos en algunos casos las empresas por darles un ejemplo clarísimo un hotel a veces cumplen con todo este proceso de facturar sin el IGB como exportación solicitan el pasaporte al pasajero la TAM todo ¿ok? pero sin embargo dejan la parte de la recuperación de ese impuesto de sus compras o sea de aprovecharse ese beneficio de la exportación y su obvia devolución del saldo a favor y no lo realizan ¿no? por X razones la principal ¿cuál es? tengo miedo a que su NAR me fiscalice ¿no? porque cuando uno presenta una solicitud de reclamación es muy probable que su NAR lo vaya a fiscalizar entonces prefieren costear ese IGB ¿sí? y vender su alojamiento pero por otro lado comienzan a acumular y acumular crédito fiscal si están llevando ese crédito que antes no debería ser costo al costo entonces están vendiendo más caro de lo que lo haría su competencia que si exportan y lo que estamos diciendo en esta presentación es que ese tipo de ineficiencias que hasta hace poco las absorbía el mercado porque el precio te daba ya no las vas a poder repetir en un escenario post-COVID donde todo el mundo va a estar enfocado a ser lo más eficiente posible incluyendo este tipo de modelos entonces estamos hablando de cómo generar liquidez una mayor cantidad de ventas ser más competitivo más rentable en todo caso en el futuro pero ¿qué sucede con lo que es hacia atrás? pues como decía es muy sencillo si ustedes quieren saber si hay algo que reclamarle a Sunat hoy por hoy ¿no? que se necesita liquidez vayan al último PDT que es esta declaración de impuestos mensual que todos la presentamos y busquen esta casilla en la determinación de deuda ¿no? ¿no? si ustedes tienen saldo ahí tienen crédito ese crédito se puede reclamar ¿no? tanto en renta como en IGB sobre todo en IGB ¿ok? entonces esa es una manera por ejemplo de hoy por hoy conseguir liquidez no de mis ventas ¿no? que se han ido a cero probablemente no de alguna otra actividad sino que simplemente una revisada a cómo están sus créditos de cara a la Sunat y bueno y trabajar y recuperarlos ¿no? si hace tiempo había algún temor de alguna cosa que no estaba bien pues perfecto para eso existen para eso existimos los estudios contables a los cuales pueden volcar sus interrogantes y decirles mire he encontrado esto tengo esta plata ¿cómo hago? y bueno los profesionales nos dedicaremos a revisar a corregir lo que había que corregir a cambiar lo que había que cambiar y a dejar todo listo para que esa evolución sea exitosa ahora el escenario de Sunat ¿no? no es el mismo que teníamos hasta hace unos meses hoy por hoy es más flexible ¿no? no lo dicen a gritos ¿no? pero incluso hay hasta una resolución sobre la discrecionalidad de las digamos de las multas o las penalidades que pueda poner Sunat entonces en pocas palabras lo que eso te está diciendo es que van a ser menos estrictos al momento de devolver alguna solicitud de evolución entonces es sencillo busquen su último PDT véanse ahí que hay que es algo que es de ustedes y se puede reclamar y eso le genera liquidez inmediata ahora bien hemos visto ahorita estamos trabajando en proyectos de esa índole o sea buscando reclamar impuestos para algunos de nuestros clientes ¿de cuánto puede ser este importe? bueno por darles una idea lo más alto que he visto en toda mi vida ha sido un poco más de 20 millones de soles entonces todo dependerá de los volúmenes que ha negociado que ha operado su empresa pero si hay algo ahí hay que solicitarlo no se sientan cortos generalmente habrá que revisar obviamente cada caso ninguna empresa es igual a la otra y una vez que se hacen las revisiones las correcciones que se tengan que hacer o no pues se solicita la devolución y se obtiene esa liquidez entonces bueno bueno muchas gracias Edgar María Claudia y Diego por la por la gran exposición que nos acaban de dar a nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de PROMPERÚ les agradecemos por su participación y esperamos que esta información les haya sido de utilidad para la toma de decisiones en sus negocios por último los invitamos a visitar la sección COVID-19 de la web turismoin.pe con reportes dirigidos al sector turismo y la sección de la web de la ruta de la competitividad turística muchas gracias por habernos acompañado aquí